Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio en que cada semana nos encontramos para charlar, para dialogar sobre las cosas que nos pasan. Hoy tenemos una propuesta muy especial. Vamos a hablar de salud, de arte, de cáncer de mama. Vamos a tener un abordaje, vamos a intentar hacer un abordaje que sea diferente y que sea amoroso. Porque para hablar de cosas que nos duelen, como las enfermedades, como enfermedades que tienen una carga intensa, como es hablar de cáncer, muchas veces nos cuesta, nos cuesta mirarnos a los ojos y nos cuesta ayudar a las personas que están transitando por esa situación, nos cuesta por ahí vernos en esa situación. Entonces, queremos hablar de cáncer de mama con especialistas, con especialistas que han elegido el hospital público para ejercer su profesión, sabiendo que su desempeño profesional es clave para salvar la vida de miles de mujeres que sin la salud pública no tendrían ni salud ni vida. Vamos a hablar de cáncer de mama y arte abordándolo desde una propuesta artística maravillosa. Pero hablar de arte sin ser artista y sin saber mucho de arte, por ahí puede sonar superfluo o yo por lo menos tengo miedo hasta de quedarme corta con la apreciación. Por eso elegimos nosotros más que hablar, que hablen los que saben. En este primer bloque el doctor Marcos Panza, especialista, mastólogo y Ana Grudine, artista. Una gran artista que para nosotros es más que especial porque forma parte nada más ni nada menos que de nuestro equipo. Compartimos entonces sus saberes. El cáncer de mama es como cualquier otra patología maligna, otro cáncer en cualquier parte del organismo, es el nacimiento o la aparición de un conjunto de células que se alteran y empiezan a formar el famoso nodulito o tumor que, aclaremos, cuando uno dice tumores no nos tenemos que asustar siempre porque hay tumores benignos y tumores malignos. En este caso la formación celular o los cambios celulares llevan a una patología maligna, el famoso cáncer. Son células que normalmente son buenas, hasta que en algún momento hacen su clic, empiezan con su genética de malformación y de intento de invasión en el organismo y eso es lo que hace que se malignicen. En la medicina hoy todavía no sabemos qué célula va a ser la que arranque con esto ni en qué momento. Si se descubriera eso no tendríamos más cáncer y en ese caso estaríamos haciendo una prevención primaria y no una prevención o detección secundaria. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que aparezca. El ejemplo por ahí son las vacunas, que son contra una patología y muchas de las vacunas en la historia de la medicina y en la historia mundial han hecho que ciertas enfermedades no aparezcan. Eso sería prevención primaria. En el caso nuestro, en este caso, sería secundaria. ¿Qué es secundaria? Detectarlo precozmente. A ver, en el ejemplo específico del cáncer de mama, con hacer una mamografía o con hacer una ecografía no evitamos que aparezca esta patología maligna. Pero sí, sí lo hacemos, lo detectamos precozmente. ¿Qué quiere decir? Lo detectamos en un primer estadio o en un inicio de esta patología que es más fácil tratarla que cuando ya la tenemos más avanzada. No hay cánceres buenos. Por ahí la tendencia es no, tengo un cáncer bueno, porque no... No, es menos agresivo o más agresivo. Dentro de los cánceres tenemos factores pronósticos, factores predictivos, que nos van a marcar un poquito el ritmo que puede llevar de acuerdo a la respuesta al tratamiento, de acuerdo al estadio en el que se encuentra. Porque nosotros estadificamos la enfermedad. Por lo general tienen cuatro estadios, del uno al cuatro, el peor es el cuatro y muchas veces es paliativo, el estadio cuatro ya no es curativo. Los anteriores son estadios curativos. Aunque no podemos elegir lo que nos pasa, sí podemos elegir cómo pasarlo. Y bueno, una vez que yo fui diagnosticada elegí pasarlo así, haciendo arte. Yo creo firmemente que el arte salva, que es una posibilidad que nos permite la apertura hacia otra cosa, que es transformador. El arte de alguna manera para mí tiene que transformar. En el próximo bloque vamos a seguir con esta propuesta de abordaje amoroso de lo que significa transitar una enfermedad con esta intención que siempre tenemos desde el programa que es transformarnos para transformar. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la Provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingos, la mejor carne de las sierras chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad en esta propuesta que hoy traemos para compartir que tiene que ver con un abordaje amoroso de un tema doloroso como es el cáncer de mama. La propuesta se teje, se entreteje con Ana Grudine, artista, una artista maravillosa que nos ayuda a entender el mundo a través del arte y seguimos en este bloque con el doctor Marcos Panza. Se suma a este coro, a este diálogo, la directora del Museo Evita Palacio Ferreira, Mariana del Val, el espacio que fue escenario de esta apuesta y esta propuesta de Ana Grudine para abordar el cáncer de mama desde el arte, desde el sentir y desde el cuerpo. Seguimos compartiendo. Para mí, arte y vida es lo mismo. O sea, yo no los veo como dos cosas separadas. Entonces, lo que me pasa en la vida me pasa en el arte y lo que me pasa en el arte me pasa en la vida. En 2019, me diagnostican cáncer de mama y bueno, como el arte es mi única manera de vivir, todo lo que me iba sucediendo, todo lo que me iba pasando, yo lo iba escribiendo, iba haciendo relatos a través de una mirada artística, pero de lo que me estaba pasando a mí en ese momento, durante todo el tratamiento, durante la cirugía, la postcirugía y demás. Yo siempre les digo a los pacientes también, son pacientes de por vida, porque con esta patología no nos podemos quedar, no le podemos perder paso, hay secundarismos, hay reapariciones, hay recaídas, que es lo que llamamos nosotros. sí, las hay y todo tiene tratamiento, todo tiene tratamiento, hasta los estadios más avanzados tienen un tratamiento. Cuando fui diagnosticada, esta muestra comienza en Instagram, así que era a medida que era en tiempo real, real lo que me daba el cuerpo, entonces ahí la dinámica era otra, desde un comienzo siempre la idea fue visibilizar el cáncer de mama a través del arte. Lo pensé mucho y decidí llevarlo a un espacio físico porque eso me iba a permitir de que más gente pudiera ser interpelada por mi obra para poder sacar de ese lugar oscuro al cáncer y a cualquier cosa, a cualquier tema que se trasciende de la enfermedad, a cualquier tema que sea tema tabú, esos temas que no se hablan, no, hay que hablar, hay que hablar de las cosas, hay que tener conocimiento, para poder manejarlo, de alguna manera, para poder tener herramientas. Yo tenía dudas y tenía miedo el día que estaba haciendo el montaje, pensaba, hoy no quedará agresiva, no quedará chocante cuando las personas entren y que no era mi intención, mi intención era que vinieran, no correrlos. Y no, o sea, la interacción que tuve la noche de los museos y el día de la inauguración y días posteriores que he venido, la interacción que yo he tenido con la gente me ha demostrado absolutamente que todo el mundo entra de una manera y sale de otra. porque es una muestra mucho para leer, más allá de la imagen también es mucho para leer. Y bueno, una cosa que me sorprende mucho es cómo la gente se queda leyendo. Generalmente uno va a una muestra y no lee mucho o lee por arriba y acá no, acá yo los he visto leer texto por texto. Bueno, y eso me ha tenido y me tiene conmóvida. Bueno, Ana Gruine, que es una artista que yo respeto mucho como artista y que valoro por su forma de producir, de pensarse y de posicionarse, me vino a proponer esto hace un montón de años, nos agarró la cuarentena y bueno, fuimos pospusiendo, fuimos pospusiendo esta muestra, la queríamos hacer en octubre por otras razones fue como que la terminamos inaugurando a fines de octubre que es el mes de la concientización del cáncer de mama pero para mí paradójicamente la obra de ella no es el tema sino que es una acción poética que está atravesada por una temática muy difícil de abordar. Yo le decía a ella es difícil de armar las noticias en un museo, pensar que el cáncer es un tabú, es una cosa que se transforma en una imagen a partir de lo que ella construye y que es muy difícil porque es lacerante porque yo hablo y me pongo piel de gallina pienso que es lo que no queremos saber lo que no queremos ver Ana a su vez logra con su obra una bitácora en la que el artista va contando procesualmente sus vivencias sus sentires y en ese sentido el espectador se va identificando es como escuchar el psicoanálisis y de otro el artista va dando descarnadamente su posición de lo que vivió en carne propia poniendo su propio cuerpo como objeto de representación lo muestra digo descarnadamente porque a lo mejor para un médico no es nada pero para un artista es mucho esa forma de simbolizar que tiene ella mostrando sus propias heridas y lo hace de un modo muy cuidado las fotografías son artísticas son muy buenas iluminadas y a su vez va relatando en primera persona esas vivencias entonces nos ha pasado que espectadores que vienen a visitar la muestra empiezan a decir che yo tengo un bulto che yo pienso que esto le tendría que hablar a una amiga me gustaría que una amiga mía que tiene mucha vergüenza con su cicatriz lo vea es decir la obra empieza a despertar esas dimensiones impensadas para un museo de arte que tienen que ver con la salud aunque para mí la muestra no tiene que ver con la salud sino que vuelve una acción poética algo que de alguna manera es un tabú y una mala noticia y de pronto ella también ha hecho otras piezas bordadas en las que dice mi obra mi cuerpo no es mi cicatriz o bueno no me acuerdo bien las frases pero digo ella va bordando cosas que a veces nos pone a nosotros como espectador ante una disyuntiva de pensarnos en otro lugar por eso para mí su muestra como acción poética y artística es muy importante y a su vez tiene una dimensión impensada que es esto de la salud y bueno nosotros como museo queremos que las fundaciones o el oncólogo de ella vengan a dar charlas o sea abrir esas dimensiones que están ahí subyacentes y que podrían aportarle también algunas aristas a su muestra bueno uno de mis grandes miedos era que en este museo vienen muchos niños y a veces es difícil acá tenemos una sala que se llama Manos Anónimas de Carlos Alonso es difícil trabajar con el prejuicio ¿no? la gente piensa che ¿cómo vas a poner en un museo una persona que le falta un pecho o una cicatriz pero digo hablo de prejuicio porque hemos estado trabajando en esta sala con niños se les explica se les cuenta que la artista pasó por eso y los niños tienen una mirada mucho más lógica de las cosas dicen ¿le duele? ¿se puede tocar? ella ¿cómo se siente con eso? preguntan cosas que nosotros los adultos no somos capaces de preguntar entonces bueno creo que también pensar que los niños no hay que vedarlos a esa posibilidad para mí estuvo bueno digo siempre a mí me gusta evidenciar mis propios prejuicios porque yo decía che esta sala en este lugar que habíamos pensado en otra sala mucho más privada pero claro en este lugar es muy visitada los niños vienen y se sientan acá y preguntan y preguntan las cosas que no queremos saber los adultos preguntan ¿le duele? ¿ahora está curada? ¿le puede pasar de nuevo? a ella cuando le tocan la cicatriz ¿le hace cosquilla? me preguntó uno y le digo le voy a preguntar a ella y te lo contesto pero digo eso ¿no? irse con la duda irse con la pregunta irse con la idea de que esto podría ser de otro modo eso también me parece que está bueno de una dimensión que no hable de la muestra ¿cómo abordar los miedos desde el arte? ¿cómo abordar por ahí esos prejuicios que tenemos a la hora de hablar sobre cuestiones que estamos acostumbrados a no hablar de frente y siempre la ternura y la sinceridad es la respuesta en el próximo bloque seguimos hablando de este tema que nos ha conmovido mucho que nos ha que nos ha Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Junto a los docentes en defensa de la educación pública BM Consultorios Odontológicos Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa Te cuidamos, nos cuidamos Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba Defendemos el sistema solidario de atención de la salud La salud es un derecho, no un negocio Tercer y último bloque de principio activo, salud y sociedad Esto que estamos compartiendo con ustedes Que es como se atraviesa el cáncer desde el arte Una propuesta que sigue estando vigente hoy En el Museo Evita, Palacio Ferreira Construida con amor Una puesta maravillosa del artista Ana Grudine Que nos atraviesa en todos los sentidos Una propuesta que no deberían dejar de ver, de compartir y de sentir Porque realmente se sale transformado desde ese abrazo amoroso que nos propone Ana Grudine En este bloque el doctor Alejandro Aguali Oncólogo también especialista Otro médico que pone fervor y corazón a la salud pública En la salud pública Para que muchas mujeres que se encuentran transitando el cáncer de mama Puedan tener la mayor calidad de vida en la atención de la salud Y puedan tener una hermosa sobrevida Gracias a la salud pública Con él y con Mariana del Val, la directora del museo Cerramos esta invitación de que no se pierdan la muestra de Ana Grudine Me pareció muy valorable el hecho de poder plasmar todos los miedos Todos los interrogantes que plantea esta enfermedad Y cada uno tiene su forma de expresarlo Y Ana desde la parte plástica artística lo expresó Y creo que lo bueno es que ella lo expresó sin tener ningún reparo En mostrarse En ser su propio modelo Lo que me parece que eso le puede abrir los ojos a muchas pacientes Que están en el mismo lugar que ella estuvo en su momento Como médico Cuando empezaba a leer su bitácora También por ahí puede llegar a enseñar a veces Digamos, la postura del médico Y profesionalmente hablando Lo que puede influir nuestras palabras En la psicología del paciente Que está pasando por ese punto Personalmente Me parece una persona valiosísima Me gustó mucho la muestra Y bueno, creo que Que más que a mí me haya gustado Creo que a mucha gente le gustó Y a muchas pacientes le sirvió Digamos, esta muestra como para llevarle algunas respuestas Invitar al que no vino Que la venga a ver Que se tome el tiempo detenido Que es el tiempo de los museos El tiempo de leer De disfrutar De mirar De emocionarse Como decía Mariana Walsh El tiempo no ocupado Que es el mejor Ese es el tiempo de los museos Porque los museos ponen en pausa El tiempo alocado de la vida Porque uno ingresa a un lugar Otro Que nos permite una dimensión desconocida Que es la de no hacer La de disfrutar La de mirar La de leer Generalmente cerramos nuestro programa Con una reflexión editorial Que siempre consideramos que es Hasta muy pretenciosa Ponerle ese título de editorial Pero que es más que todo Una reflexión Hoy Después de conmovernos Profundamente Con la muestra de Ana Creemos que la reflexión Está En clave de salud pública De lo que significa La salud pública Hoy A pesar de haber sido Bastardeada Por distintos Gobiernos Que la han desfinanciado Y que hace Que todos los seres humanos Que se ponen El guardapolvo blanco Como un uniforme Para luchar por la vida No tengan los recursos Materiales Y no sean Reconocidos En la labor fundamental Que llevan a cabo Podemos atravesar Podemos atravesar La importancia De esta Obra Como es la salud pública A través de otra obra Artística Que nos ayuda A ponerle Ternura Ternura A esta construcción Que es Siempre Colectiva Ternura Compromiso Solidaridad Han sido Algunas de las pinceladas Que el arte De Ana Grudine Nos Ayuda A poner En palabras En imágenes Y en sentimiento La salud pública Hace posible Que la vida Siga En muchas Situaciones Que son Muy dolorosas De atravesar Muchas gracias Ana Por este Compromiso La salud pública La salud pública De esta Comunicaciones Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.